Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 888 Alpa. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de la lectura de las leyes de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Retomo la lectura de la lectura de Platón, dos renglones adelante, de 988 Alpec. Se nos dice que estos son los primeros se han hablado en esa zona. Este está por el honor que nos han hablado de los primeros. Todos los espacios de las malas y de los otros. Los primeros son los primeros los que nos han hablado. Los primeros son los que nos han hablado en nuestra zona. Los que nos han hablado de las maestras de la Villa de la Corte de Madrid. Meden hace besay Pero a te hongar Toitus nomus Soititenti nun Caixés autizidas Que imperihauton Tuton hos hequei Kleineas Calist gemin ose ne Me krige Tunun heiretai Atenayos Pantapasimen un Home giletecai kleinea Le letamen Demas autus Estaumaston logon Hempeptocotes Kleineas Topoyon delegeis Atenayos Tompara poloiz Doxas domenon Inai sopotaton Hap panton logon Kleineas Prast eti zapesteron Atenayos Legusi putines Hospanta esti Ta pragmatagi nomenaka Kaigen omena Kaigen es omena Ta men pusei Ta deteine Ta deteia tuken Kleineas Ukun kalos Apergas destai Pusin kai tuken Ta dete es mikrotera tegnen Hende para puseos Lamban usan Tenton megalon Kai proton Genesin Hergon Platein kai tuken Kainestai Kaiselen es jaston Kaiselen es jaston Teperi Giatuton Kego genai Pantelos Jonton Hapsukon Tukeide Peromenat Teites dunameos Jekasta Jekaston Jei Sun pep token Harmotonta Hoikeidos Pus Termasukrois Hesera Prosugra Kaimalaka Prosesklerá Kaipanta Joposa Teiton genatión Krasei Katatuken Exhanan Kés Sunekeraste Tautei Kai katatauta Utos Gegenekenai Tonte Juranon Jolon Kai Panta Joposa Kai Juranon Kai esdoía Jaukai Putas Un Panta Joron Pason Eztuton Genomenon Ude Dianun Pasin Ude Dia Tinateon Ude Dia Tegnen Jala Jolegomen Pusei Kaitukei Tegnen De Usteron Eztuton Husteran Genomenen Hauden Neten Egneton Usteran Gegenekenai Paidiastinaz Jaleteiaz U Espodera Metekuzaz Al heidol Jata Sungene Heauton Hoi He Grafike Genai Kai Musike Kai Josai Tautaiz Ezin Suneerito Iteknai Haidetik Kai Espodayon Jara Genosi Ton Tegnon Inait Tautas Hoposaitei Pusei Hekoino San Ten Jauton Dunamin Oion Jauiatrike Kai Georgike Kai Gumnastike Kai De Kaiten Politiken Esmikront Timeros Inait Pasin Koino Nun Pusei Tegnai Tegnai Topolu Uto De Kai Tegnomote Sian Pasan Upusei Tegnai De Hees Uk Jaleteis Inait Tasteseis Krenias Poslegeis Atenayos Teus Jomakarie Inait Proton Pasin Uto I Tegnai Upusei Jalaticin Nomois Kai Tutus Jalus Jalei Jopei Jekasto I Jeauto Isi Sunomolo Gesan Nomote Tumen Oi Kai De Kai Takalapusei Menjala Inait Nomoide Jeteran Ta Dede Dicaia Ut Inait Toparapampusei Al Jampis Betuntas Yatele Injale Lois Kai Metatite Menus Aiei Tauta Jodan Metatontai Kai Jotan Tote Curiaje Kastainai Ginnomenate Nei Kai Tois Nomois Al U De Tinipusei Tautestin Opiloi Japantajandron Sopon Paraneo Is Antropois Hidioton Tekai Poyeton Pasconton Inait Todi Kaiotaton Jotitis Jannikai Vias Domenos Joten Hasebe Iai Tejantropois Hepip Tuzine Ois Jos Uc Jontonteon Ois Jonumus Prostate Idean Oistaidein Estase Iste Diatauta El Conton Proston Catapusin Jorton Bion Jos Jostinti Jostinti Jaletei Iai Gratuntais Denton Jalong Kai Me Duleu On Ta Jeteroisi Catan Omon Kleinias Oion Dielelutas Osen E Logon Kai Josen Loven Antroponeon Demociai Polesinte Kai Jidiois Joicois Atenayos Jaletei Mentoi Leggeis Ocleinias Ti Un Oiei Crenai Dranton Nomoteten Uto Tuton Palai Pares Que Guasamenon Jemonon Japeilein Estanta Entei Poleis Un Pasito Is Jantropois Jos Jeme Pesusin Ina Te Buscai Janoete Sontai Doxas Dontes Toyutus Oius Pesin Jonomos Kai Pericalon Kai Dicayon Kai Perijapantonton Megiston Jojautos Logos Jos Adepros Jareten Teinei Kai Kakian Jos Deit Tauta Uto Pratein Jano Umenos Jo Peiper Jan Jonomotetes Jopege Setai Grapon Jos Dan Me Pareketai E autontois Nomois Jeu Peite Ton Mendein Tetnanai Tonde Kina Plegais Kai Desmois Tonde Hatimiais A luz De Peñais Colas De Stai Kai Pugais Peito De Tois Antropois Hamati Tenta Autohis Tus Nomus Medemian Gekein Tois Logois Prosaptonta Es Dunamin Gemerum Treenias Medemos Oceni Al Geiper Tunkan Eige Usa Kai Es Micra Peito Disperitato Yauta De Medem Egan Nein Tongue Hacción Kai Es Micron Nomoteten Jalapasan To Legomenon Pone Nienta Toipalai Oi Nomoi Hepicurongin Estai Logoi Jos Eis Sinte Oi Kai Jos Anunde Vierte Su Kai Dek Kai Nomoi Autoi Boete Zai Kai Tecnei Jos Geston Puse I Jepuse Os Juc Heton E Pernunge Estin Genemata Catalogon Jorton Jonsute Leguin Moi Painei Kai Jego Soi Piste Uo Tanun Atenayos O Protumotate Kleini A Kite U Kale Pa Testin Zun A Kolute In Logo Is Utos Gesple Te Legomen A Me Kete Jau Kecteta I Yol Uia Keneas Tide O Sene Perimetes Men Kai Musikes Uto Makrale Gontas Gemas Autus Periei Meina Men Periteon De Kai Tonto Yuton Uk Jupomen Men Kai Men Kai Nomote Si A Ige Estin Pu Te Meta Pronese Os Megiste Boete Ya Dijoti Taperinomus Prostagma Gengramasite Tenta Jos Dos Onta Espantakronon Helenkon Pantos Jeremai Joste Joste Jekalepa Kat Jarkas Jakue Estin Pobete On Jage Estaikai Tuzmastei Polakiz Jepanion Ti Eskope Ute Jemakra Jopelimade Jatauta Logon Judame Ige Kei Uden Josion Jemoye Inaip Painetai Tome U Boete In Toyuto Is Toys Logo Is Pantajandra Katadun Amin Megilos Jarista O Senedo Kei Moile Gein Kleini As Jaten Ayos Kaimalage O Megile Poete On Te Me Kates Parmen O Ige San Joito Yuto I Logo I Gent Toys Pasin Jos Jepose Pein Jantropo Is Uden Han Gede I Ton Jepamun Nunton Logon Jos Eis Sinte O I Nun Dejan An Que Nom Is Un De Ape Iro Men Is Toys Megist Toys Jupo Kakon Jantrop On Tina Kaimalon Prose Que I Boete In Gen Om Teten Was Aten Aios Jaladel Ege Moipalin Kleine Kaisu Koino Nongar Dese Inai Ton Logon Kindune We Igar Jose Lauta Pur Kajjudor Ka Upper Igen Kajjaira Protage Geista Ego Pan Ton Inai Kaiten Pus In Hon primo Mas In Ta Ta Auta Su Cende Hij Tut Tel I characterization Em Kor ¡Suscríbete al canal! 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 de has palestata apoclinesta y paineta y catatade ose ne jopotampeikis harajes tekemen panta kineta y deuden je tuto i pantunan tion je tamen jauton kineta y ta demenei tamen kineta ipu peso ta demenei mon un uc jenkorai kini ta te jesto ta jeste ken kaitakin umena kineta i posgar u kaitamen ge jen miahe drai pu tuto han droie ta de jenple iosin ta tenton jesto ton jen meso ilan banontad una minlege is peso men en jeni kinestai kata perjeton jesta nai legomenon kuklon estrepetai peripora nai mantanomen de gejos jentautei tei periporai ton megistron kaiton jen mikro taton kuklon jama periagusa jeto i autekinesis janalogone auten dianemei es mikroiste kai meiz dosin jelaton te usa kai pleion katalogon di jode ton taumaston japan ton pege gegonen jama megarlo is kai es mikro is kuklo is bradutetaz te kaitake homologu emena pro re usa jadunaton joshantis jelpisei e ginestai patos jale testata legeis ta degue kino menagen polo is paine moile gein josa porai kine ta i metabainonta es jeteron aie topon kaitote menes chingote basin genos kektemen a dinos kentru totede preion a toy periculin destai prostun canonta dekastote jekasto is tois gestosi men jaskis detai tois dalo is hexanantias japan tosi kai pelomenois es gengin omena mesate kai metaxu tonto juton zunkrine tai de gogarun tautautos jekonta josule geis kai men kai zunkrinomen amen hausen etai diakrinomen adetine toti jotange kateste curia jekaston jexis jane me me men uses de autes jihampotera japo luntai bueno vamos a dejar ahí en la 894 alpa un reglo en adelante y seguimos después listo es 26 27 29